Media mañana en esta gran plaza del centro de Buenos Aires, que tiene el ambiente de una gran plaza del centro de Buenos Aires a media mañana. Alguien acaba de sentarse en un banco. Un español que ha echado media vida en Argentina. Tiene 75 años, unos ojos pequeños y un rostro que no merece para la vida que ha llevado. Si pudiéramos verle más de cerca, con detenimiento, nos daríamos cuenta de que lleva un pijama debajo de la gabardina y que va en zapatillas de andar por casa. Ahora se acerca al banco una chica joven y bonita. Es enfermera y trabaja en un hospital que está al lado del banco. Como Santos la gabardina, ella lleva una campera encima del uniforme. Santos y la chica joven y bonita se miran sin decir nada. Santos se levanta. Ella le da una bolsa. La bolsa está llena de frasquitos de morfina. Pero esto no podemos saberlo. Santos saca un sobre y se lo da. Ella se lo guarda y se sientan en el banco. Y entonces Santos le pregunta cuáles van a ser los síntomas. Santos escucha sin decir nada. Cuando estés mal deberías ir a un hospital. Contar lo que te pasa. Pero mira que no hay ni idea de ser especializadas en todos lados. Podés llamarme cuando tenés los primeros síntomas. Él asiente. ¿Qué vas a usar? Santos hace un gesto que no sabemos si significa que no sabe o que no quiere decirlo. Y entonces le dice, ¿por qué no quieres enseñarme las tetas? ¿Por qué no quieres enseñarme las tetas? Ella se ríe y le dice que no. Que si quiere después le hace una paja, pero que las tetas no se las enseñe. Ay, Santos, Santos. Yo te dije que las tetas no. Si querés después te va una paja, pero las tetas no. ¿Te duele? Santos dice que no, pero miente. Y la enfermera joven y bonita, que sabe que miente, le dice... ¡Loco! ¡Loco! Santos, ¿qué día es hoy? No lo sé, pero es porque no lo sé. ¿Tiene dolor? Estoy pareo. Como Santos, aquí todos cuidan sus tumores definitivos. Se quita la gabardina y se va a acostar. Santos mira el techo, que en realidad es muy aburrido. ¡Acompa!